un rato después en los pensamientos del caballero pero necesito una moza quien decirle mis hazañas porque caballero sin amores es un árbol sin frutos en lugar cerca suyo había una moza alabadora de muy bien parecer que en el tiempo anduvo enamorado aunque ella jamás lo supo ni se dio cuenta de ello se llamaba al dulce a lorenzo dulcinea del toboso será el nombre de mi hermosa moza ahora sí a la aventura dichosa edad y dichoso siglo aquel donde saldrán a la luz mis aventuras más apenas se viene el asalto cuando el asalto un pensamiento terrible no he sido armado caballero confundiendo la taberna con un gran y lujoso castillo en ese castillo encontraré un gran señor que lo haga a la mañana siguiente el vendero aceptó armar un caballero a don quijote un poco pensado que estaba loco y otro poco porque era pícaro y bromista y no quería más problemas con él y honorable caballero no dejes de pagarme tu estadía en mi morada desquiciado caballero no me dio paga alguna